¿Qué hiciste hija? El día de hoy les voy a traer el mejor mazo de mega caballero Zapp B que ha asistido en Clash Royale desde hace mucho tiempo. Vamos a estar jugando. Tiene tiempo que no juega este mazo. ¿Qué hiciste hija? Bien, estamos infestados de cañonero, así que venga. Igualmente hay muchos mazos con muchos hechizos, así que hay que jugar bastante bien concentraditos. Vamos ahí. Le echas ahí afuera. Descarga por aquí. Tampoco la veo. Vamos a ir metiendo los bats. De una vez. Vacío. Tiene vacío flechas y seguramente tenga descarga. Vacío flechas, descarga son los hechizos que va a tener este chip el día de hoy. Vacío flechas, descarga. Y seguramente tendrá duende gigante. Vamos a ir con un dragón infernal. Vamos a contarle los hechizos la mayor parte del tiempo. A ver qué podemos hacerle. Así que tiene flechas ya justo ahora. Vamos a ir con un miner justo aquí. El poderosísimo miner. Bien, eso fue muchísimo daño. Me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó. Vamos a ver qué hace aquí, de este otro lado. Vamos a meterle bats justo acá también. Vamos a meterle una buena descarga a esto. Muy buen daño que hicimos acá. Eso sí, ya va a tener... ¿Cómo se llama? Vamos a ir con un dragón infernal justo aquí. Vamos a ir con un barril de esqueletos de igual manera. Vamos a ver si podemos, pues más que nada, distraer. No creo que ahorita va a ser muy muy importante. Va a meter una buena descarga justo acá. Está la descarga. Bien, con esto creo que no me va a poder tirar torre encima de la central. Digo, la central. La torre nos va a ayudar muy bien. Perfecto. El cañonero va muy bien con esto. De hecho, cañonero diría que en top ladder sí es necesario con este mazo. De ahí en fuera, si estás subiendo apenas, no estás en el mero top, te diría que con torre de princesa te puede ir muy bien. Más que dar cañonero es bueno porque como hay muchos mismos gigantes, hay muchos mismos mazos de peca, tener el cañonero nos va a ayudar bastante bien. Bueno, en relación hay que relajarnos porque acuerden que el oponente pues no tiene un hechizo... No tiene un hechizo... Tiene varios hechizos, perdón, y nosotros no tenemos un hechizo fuerte ni nada por el estilo. Vamos a ir con un mega caballero justo aquí. Vamos a... Vamos a intentar bajarnos. Creo que tiene algo más aparte. Aquí vamos a ir con unos bats. Y de ahí vamos a... Descarga. Bien, a descargar ahí el oponente. A descargar. Y vamos a ir con una pandilla de duendes también de este lado. Y... Uy, le salió muy bien el tradeo. Pero mira la central. La central está... Va a recibir mucho daño. Y realmente, de lo que sí estoy muy orgulloso, de lo que estoy muy orgulloso, vamos a tener una descarga aquí. Bien. Perfecto. Vamos a ir con esto acá. Es que precisamente vamos a ir a Barrel de Esqueletos justo acá. Vamos a procurar ciclar nuestras tropitas chiquitas lo mejor que podamos. Es claro, aquí unos bats también porque nos va a atacar. Vamos a ir con el minero defensivo. Ajá. Muy buena. Vamos a ir con esto por aquí también otra vez. Vamos a ir con un nuevo dragón infernal. Y afortunadamente... Vamos a ir con una zapa aquí. Con una buena zapona. Está... Bien. Perfecto. Vamos a... Uy, viene el príncipe. Recuerden que la carga no la quita. Vamos a ir con una pandilla justo acá. Vamos a... Más que nada vamos a presionarle. Vamos a ver si le podemos matar al... Uy, esto va a saltar, eh. Descarga aquí. Uy, buenísimo. No sé qué está pasando. Pero me gusta, eh. La central está sufriendo muy buen daño. El MK que hizo... El MK que hizo mucho, eh. Ah, bien, bien, bien. Con eso yo creo que simplemente con unos bats podemos matarlo todo. Creo que va a venir un nuevo gigante también. Vamos a ir aquí con esto. Y a un simple buen MK. Creo que nos va a poder hacer la defensa muy buena. Vamos a ir con un barril de esqueletos justo por aquí. Perfecto. Suena muy bien. Nos gastó el bomber. Así que eso nos va a venir... Genial. Nos va a venir de huevitos. Descarga. Y con esto vamos a ganar la partida. Lo vamos a mandar a dormir. Como pueden ver, la gente trae mucho splash. Pero si traen cañonero, es una muy buena victoria. Finalmente me van a dar ya mi mega caballerito por acá. Bien sabroso. Recuerden que todos los días tienen que jugar a lo largo de seis días para que les den sus seis fragmentos de evolución. O sea, cada día nos van a dar un fragmento. Veo gente por ahí diciendo que, güey, solo me dieron un fragmento. Pues, güey, tienes que jugar seis días. Lo expliqué en un video. Pero, bueno, no me va a poner agresivo. Vamos a la siguiente partida. En la siguiente partida estamos contra un oponente que no tiene cañonero. Así que no sé si voy a sufrir mucho, ¿no? Esperemos que no. Vamos a ir con duendes lanceros justo aquí. Mejor posicionamiento para los duendes con lanza. Como pueden ver, cero de daño. Así que, muy bien. Vamos a empezar con un dragón infernal. Siento yo que puede estar muy bueno. Y vamos a aprovechar a usar el mega caballero de una vez. Capaz la evolución nos va a venir muy bien. Oh, mi amor. Bueno, ya no sé si nos va a venir tan bien. Pero, bueno. Ya sabemos que tiene tu agra infernal. Ya no lo voy a saber después. Sino que ahora lo sé. Ahora. Así que, mira, gastó. Le podría pillar a la princesa, ¿eh? Vamos aquí. Vamos a ver si le logro pillar a la princesa. Vamos a ir aquí. Vamos. ¿Tiene la Valkiria? ¿En serio? ¿Y yo? ¿En serio? Ok. Bueno, está bien. Mira, creo que... Bueno, a ver. No soy one trick de esto. Pero veo que los one tricks meten... Meten barrel y duendes con lanza. Y creo que eso está muy bien. Mira, la clave sí o sí es cachar a la princesa. Cachar a la princesa y que no tenga espíritu. Y creo que a partir de eso te va... Te va bastante bien. Bien. Ok. Vamos a ir aquí, ¿eh? Recuerden que gastó... Vamos a meterle una descarga justo a esto. Creo que pudimos matar varios duendes. Pero aún así no fue mucho daño, ¿eh? Que tiene lanzadardos significa que el tipo no tiene... ¿Cómo se llama? No tiene cohete. No tiene cohete. Eso es bueno. Vamos aquí. Ok. Interesante. Estaba preparado yo para eso. Y te diría que vamos a tener que jugar... De momento... Casi que sin MK. De momento, ¿eh? Oh, buenísimo eso. Buenísimo eso. Mira el otro lado, ¿eh? No sabe ni por dónde le está cayendo a este güey. Vamos a ir con un dragón infernal justo aquí. Bien. Muy buenos timings. Me gustó todo eso. Me gustó un poco de todo eso. Vamos a ir con bats también. Perfecto. El tipo pensaba que él iba a hacer la... La kamikaze, la del loco. Lo manda a dormir. Uh, mega caballero. Uy, no hice la de canario, boludo. Pero bueno. Ah, la de canario. Está loquísimo el canario. Le vamos a meterle a pandilla. Seguro me mete un predict, pero me da igual. Y bueno, ganamos al final. No usé el mega caballero Evo. Pero ya algo teníamos que hacer. Vamos a la siguiente partida. Genial, estamos contra Minibait. Este jugador que tiene duquesa. De por sí, ella no es buen presagio. Pero este jugador es jugador one trick de mega caballero. De esos jugadores que toda su vida juegan un mazo. Así se les dice a los one tricks. Y bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a meterle presión. Vamos a meterle presión. Presioncita. Creo que no sé. Quiero saber qué hechizos tiene. Creo que solo tiene flechas. De igual manera podría tener a una descarga por ahí secreta. No quiero meterle tanto. Porque digo, bueno, capaz aquí me va a usar. Ok, utilizo flechas. Acá va a gastar. ¿Cuánto gasto? Gasto 5 elixir. No, gasto 6. Perdón, gasto 6. Gasto 6, gasto 6. La clave va a ser cómo utilicemos el dragón infernal. Me parece que va a ser la clave suprema del mazo. No creo que tenga descarga realmente. Así que vamos a aprovechar y vamos a meterle barril de esqueletos. Vamos a meterle todo realmente. Vamos a meterle una buena descarga. Y creo que sí va a tener ya para las flechas. No, no va a tener para las flechas. Perfecto. Eso significa que le hemos deciclado completamente al oponente. Y les voy a decir por qué. Porque este oponente no tiene descarga. Y mejor aún. Voy a comerme los rompemuros. Regresate, dragón. ¿Saben qué quería hacerle aquí? ¿Meterle un MK? ¿Un MK? ¿Un MK? Uy. Creo que tiene evobats, creo. Pero miren la central. No tiene reseteo. Y esto creo que puede hacer mucho daño. Perfecto. Le hizo mucho daño. Genial. Genial, genial. Vamos a dejar esto tantito. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ciclar aquí. Y creo que ya tenemos nuestra descarga. Perfecto. Muy bien. Vamos a seguirle molestando. Porque él tiene un ciclo incómodo ahorita mismo. Bien. El barril de esqueletos que va a ser nuevamente muy molesto. Más que nada, os estoy aprovechando el hecho de que no tiene descarga para aprovechar el dragón infernal en defensa. Más que nada. Bien. Vamos a ir aquí. Nos va a spamear. Seguramente nos va a meter los rompemuros. Pero no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer va a ser esto. Y ya simplemente que el MK se encargue de los duendes. Bien. Miren la central allá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Dragón infernal justo aquí. Y vamos a hacerle un poco más de spam justo acá. Genial. Perfecto. Lo va a proteger. Muy buena protección que hace. Y vamos a meterle una buena descarga aquí. Y no más para... Uy, uy, espérate, mi otra torre. No la había visto, no la había visto. No, la había visto. Bien. Vamos a intentar defender. La verdad es que ahorita no... Me estoy un poco confundido con todo lo que está pasando ahí. Bien, eso me va a tirar torre porque es el Drill Evo. O sea, literal está cabrón que no me lo vaya a tirar Drill Evo. Ok. Vale, bien. Buen dañito. Bien, mi me estaba... Simplemente como que... No acostumbro a jugar tanto a este mazo, pero en el momento... Le estamos literal partiendo a jugadores que llevan toda su vida jugándome a caballero... Con el mazo más fuerte del momento. No me animaría a llevar. Sería la... ¿Cómo se llama? Uy, está descarga. La duquesa de dagas con este mazo no se me hace para nada buena contra Bait. Vamos a ir... Pues sí que vamos a ir peor, pero no va a haber pedo. Creo que siempre y cuando podamos hacer defensas y presiones muy buenas, lo vamos a petar. Vamos a ir con bandilla. El oponente que tiene descarga y bombardero igual tiene un mazo de Bait. Parece ser. Le vamos a atacar con todo también. Vamos a ver un poco de qué tiene primero. Recordemos que no tiene descarga, así que vamos a ver qué nos trae aquí. Capaz no tiene un mega caballero igual, ¿eh? No, mi amor. No quiere más. No quiere más el de... No. Oigan, en serio les cuesta mucho llegar a 9000 copas. Supongo que les han de salir mazos muy feos. Vamos a la siguiente partida. Estamos ya en la primera partida ya. Me tocó este güey que tiene duquesa de dagas y fíjense que igual les voy a poner otra partida por aquí. Juegué otra partida en 9000 copas. Y el güey también tenía duquesa de dagas y precisamente lo desinstalé como en un ataque. Y se rendió alicia las tres coronas. Y vamos a ver precisamente contra qué... Contra qué bichos estamos jugando aquí en 9K. Bien, vamos a ir acá con la pandilla. Como que siento que la gente en 9000 copas va un poco más lenta en cuanto a mecánicas y todo eso. Ustedes me dirán, ¿ustedes gente que juega en 9000 copas o que les esté costando llegar para allá? Está bueno, yo porque al menos sí que procuro traerles video. Uy, esto va a estar muy fácil. Bien, creo que ya perdió el oponente. Creo que aquí le podemos tirar torre. Podemos estar muy cerca de tirarle torre y encima de ciclar la evolución. Pero bueno, podría ser que tenga P.E.K.K.A. El otro tipo que me salió tenía P.E.K.K.A. Comía caballero. Qué bueno. Les voy a traer un mazo así. Vamos a ver qué hace pescador. Ok. Vamos a meterle bats. Tiene la F.E.N.I.X. Uy, muy buenos bats que hice ahí para... Sí, así el vacío no me va a molestar tanto. Mi MK que va a caer. Se va a cargar este pedo. Bien. Y vamos a ver con qué me contesta aquí. Uy, vamos a meter pandilla. Sí, creo que es... Sí, perfecto. Creo que no se van a alcanzar a sanar todos estos. Vamos a meter un miner. Sí, tanqueamos un o dos duendes son muy buenos. Uy, tanqueamos. Uy, tanqueamos. Uy, tanqueamos. Zap para tirar tora. Que tanquea un poco más. Y el duende este ya pasa a la segunda forma. Bien. Genial, güey. Lo vi, papi. Genial. Pues, miren. Yo les diría que contra la gente me ve mil copas. Yo sé que por lo general les ganan por niveles de cartas. Pero, oye. Mándalos a dormir, güey. La verdad es que yo creo que... A ver. No quiero menospreciar a nadie, pero... Pero, siento que están fáciles los oponentes en 9000 copas. O sea, a ver. Me han ganado en 9000 copas también. No se crean. Pero yo digo que les hace falta ver más bugs. Así que vamos por aquí. Vamos a meterle full presión. No sé. El oponente siento que... Como si llevara Windows, güey. O sea, perdón. ¿Saben a qué me refiero? Bien. Vamos a meterle nuevamente muchísima más presión. Vamos a meterle una descarga, como pueden ver. Ah, el güey también tenía Mega Caballero Evolución. No sé qué pasó. Pensé que lo iba a matar con el Infernal. No lo maté. Al final lo va a mandar a dormir. Lo va a mandar para el labe completamente. Si le quiere hacer las tres coronas. Claro que sí, papi. No, vamos a dormir. Vamos a jugar una partida más en 9000 copas. Más que nada para ver cómo está el terreno. Y vamos. Bien. Ya estamos contra este chico que tiene el pase de batalla. Y como sabrán, todas las personas que tienen el pase de batalla seguramente están jugando la P.K. Evolución. Así que seguramente va a ser un desafío muy bueno para... Ay, Dios. Tiene un dragón eléctrico para nuestro Mega Caballero. Así que vamos a hacer lo mejor posible. Vamos a tener una descarga de este chico. Y seguramente te diría que con un buen midrón nos podemos activar central. Vamos a ver. Nos activamos perfectamente. Genial. Me parece ser que de momento tendrá uno de los mazos más emblemáticos que puede ser el Globo Hielo. Pero ahorita mismo no tiene el dragón infernal. La clave de este matchup va a ser procurar marear al oponente. O sea, no dejarle respirar y hacer que sus decisiones se vean afectadas por nuestras jugadas. Lo cual, como pueden ver, acaba de hacer efecto. Gastó 4. 4 son 8. Gastó 11 delixir. Con lo cual seguro tendrá 3 o 4. No tendrá mucho elixir ahorita mismo. Así que la clave va a ser forzarle tradeos. Para que nosotros podamos estar, pues no solo siendo molestos, sino sobre todo efectivos. Vamos a ir con esto. Tendrá un dragón eléctrico. Que tiene eso. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a presionar combats y bagay de esqueletos. Mi intención va a ser presionar aquí. Para que mi dragón infernal pueda hacerle la chamba acá. Vamos a ver qué hace. Bien. Gasta el dragón del otro lado. Eso me gusta un montón. Y vamos a presionarla acá con pandilla. Porque si usa tornado, lo tengo que usar temprano. Bien. Capaz usa un hielo. Ok. Ok. Tenía otro mazo completamente distinto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meterle una buena descarga justo acá. La clave va a ser, pues, procurar matar a los... A todo. Bien. Ok. Perfecto. De cierta manera, me siento más tranquilo al hecho de que no tenga el lobo. Porque no es ni les ha pasado que procuran defender y les sale un globazo y dices, ay papi, ¿dónde me meto? La cosa es que, bueno, ahora no me lo van a meter. Yo lo... No puede ser posible. Hay cámara escondida en este video, gente. Vamos a ir con pandilla por si congela o algo así. No sé, la gente está muy loca, Johnny. Vamos a meter... Vamos a meterle todo aquí, güey. Tendrá tornado. O sea, ahí está. Pero a manos le van a faltar para mi Mega Knight evolucionado. ¡Qué genia! Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Barrel esqueletos por acá. Creo que no tiene hechizo fuerte. No tiene porque tiene muchas tropas. Vamos a ir aquí. Vamos a ir acá también. ¡Pum! Genial. Que es lo que... Pues le voy a spamear bichos a morir. A morir. Esta es la película de los bichos, papá. Bien. Ahí te voy. Bien. Lo va a mandar al lobby, literal. Lo está mandando todo para el lobby, papi. A todos. Y la central también, ¿eh? Ahí te voy. Vamos a procurar defenderle un poquito. No tiene tronco, es lo bueno. Uy, si quiero que esto no pegue. Le hacemos las tres coronas. Y con esto vamos a terminar el video de hoy. Espero que les hayan gustado las partidas. Como siempre, me puedes apoyar con un buen like. Y también quiero ver tus recomendaciones de mazos con Mega Caballero evolucionado. Quiero que me digas cuáles creen que pueden ser tus mejores ideas para esta nueva carta. Que sí, como pueden ver, está completamente rota. Sin más que decirles, nos vemos en el siguiente video. Lindo fin de semana. Adiós.